Un gran problema que tenemos al momento en que comenzamos a dejarnos crecer nuestro cabello es no saber qué tipo de cabello tenemos. Por ejemplo, yo toda la vida creí que era cabello lacio. Cuando me lo dejé crecer me di cuenta que era cabello ondulado. Y en muchos casos sucede lo mismo pero con personas de cabello ondulado y cabello rizado. Pueden llevar su cabello corto toda la vida y creer que son de cabello ondulado, pero una vez que se dejan crecer el cabello, se dan cuenta que son de cabello rizado. Y por el contrario también, muchas veces creen que son de cabello rizado y terminan siendo ondulados cuando lo tienen largo. Y en muchos casos existe la duda de qué tipo de cabello soy, ondulado o rizado. Ya que existen muchas confusiones respecto a estos dos tipos de cabello. Para poder definir bien tu tipo de cabello hay que explicar ambos tipos de cabello para que así tú llegas a la conclusión y sepas identificarlos. Comencemos con el cabello ondulado. Cabello ondulado mejor conocido en algunos casos como cabello tipo 2. Se puede dividir en tres subtipos. 2A, 2B y 2C. El cabello ondulado se encuentra en un intermedio de lo que es el cabello lacio y el cabello rizado. Desde bucles sueltos hasta bucles con forma de S. Cada uno de los subtipos del cabello ondulado tiene sus características. Cabello ondulado tipo 2A. Tiende a tener una textura despeinada. Su forma es más cercana al cabello lacio. La onda del cabello se acentúa muy poco y puede llegar a perder su forma fácilmente. Tipo 2B. El cabello tiene una forma apretada de S. A llevar su forma del cabello por mucho más tiempo y mucho mejor. Comparada con lo que es la 2A. Se encuentra entre medio de los dos subtipos de cabello ondulado. Por lo que es un subtipo más fácil de identificar en el cabello ondulado. Quiere decir que si ves a una persona de cabello ondulado tipo 2B. Luego, luego podrás identificarlo sin temor a equivocarte de que esa persona es de cabello ondulado. Contrario a si ves a una persona de cabello ondulado tipo 2C. Donde el cabello es más cercano a lo rizado. El cabello ondulado tipo 2C lleva una forma de S mucho más apretada. Donde llega a formarse casi un rizo por completo. Este tipo de cabello ondulado tiende a confundirse más fácil con el cabello rizado. Ya que en algunas partes del cabello puede llegar a formarse un rizo por completo. Pero no llega a tener rizos en todo el cabello. Sino que en algunas partes es de forma selectiva. Por lo que no lo hace cabello rizado. Ya que no tiene rizos en todo el cabello. Pero si llega a confundirse con cabello rizado fácilmente. Por este tipo de mechones y de rizos que se llegan a formar en algunas partes. Además que este tipo de cabello 2C llega a encresparse. Y tener mucho más volumen fácilmente. Por lo que debe cuidarse mucho más la hidratación de este tipo de cabello. 2C de todos los ondulados. Este es el que más hidratación debe de tener. Aunque también el cabello ondulado debe cuidarse mucho la hidratación. Ahora hablemos de las características del cabello rizado. El cabello rizado es tipo 3 y al igual que el ondulado también tiene subtipos. Cabello rizado tipo 3A. Se define con una forma de S. Donde tiene un rizo bastante elástico. Lo que quiere decir que puede adaptarse a varias formas y peinado sin problema alguno. Aunque es mucho más susceptible al frizz. Y tiende a perder su forma de rizo fácilmente. Cabello rizado tipo 3B. Este tipo de cabello rizado suele ser mucho más evidente porque su forma es más cerrada. Y el rizo es más apretado que el 3A. Es más denso y más grueso. Tampoco suele tener mucho brillo este tipo de cabello. Cabello rizado tipo 3C. El rizo es más pequeño, más apretado y más pegado a la cabeza. Suelen llevar mucho volumen ya que el cabello tiene mayor densidad. Y su rizo es más alto. Ya que el cabello parecerá que crece hacia arriba en lugar de caer. El cabello es seco y no tiene brillo. Como te puedes dar cuenta, aunque sí pueden llegar a tener ciertas similitudes ambos tipos de cabello. Ya que en muchos casos, como lo vimos dentro de los subtipos, tienen una forma de S. Conforme vas aprendiendo y explicando cada uno de los subtipos de cabello. Puedes ir identificando y tomando las características para saber qué tipo de cabello tienes. Y saber identificar realmente qué tipo de cabello tienes dentro de las subcategorías de cada uno. Porque esto nos ayuda y es de gran, gran ayuda de verdad. Saber qué tipo de cabello tienes para saber cómo cuidarlo al momento de dejarlo crecer. Ya que por naturaleza, tanto el cabello ondulado como el cabello rizado con mayor características, llega a ser seco. Principalmente el cabello rizado, donde naturalmente le cuesta cubrir todo el mechón de cabello con el sebo natural que nosotros agregamos. En el caso del cabello ondulado, muchas veces el cuero cabelludo se encuentra muy grasoso. Ya que el excedente de sebo muchas veces se llega a quedar ahí atorado en la raíz del cabello. Ambos tipos de cabellos debes de aportarle una buena hidratación. Y es obligatorio, escúchame, obligatorio utilizar acondicionador en tu rutina diaria del cuidado de tu cabello. Que no lo dañe, que no sea agresivo con tu hebra capilar. Y que logres reparar los daños y humectar tu cabello. Y el acondicionador de el muchachón tiene todo eso que necesitas en un acondicionador. Porque está hecho a base de ingredientes naturales, no va a bañar tu cabello. Al contrario, va a agregarle una humectación y una suavidad a tu cabello. Que de verdad, en el momento que lo pruebes y en el momento que te estés cepillando tu cabello. En el momento que, wow, no sabes en verdad lo suave que va a dejar tu cabello. Y lo manejable también. Podrás conseguir este acondicionador de el muchachón a partir de este 20 de marzo. Podrás hacer la pre-orden a las 12 del centro de México en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Recuerda, este 20 de marzo a las 12 del centro de México podrás pre-ordenar tu acondicionador. Y no olvides llevarte también a su hermanito el shampoo. Porque juntos no sabes qué maravilla van a hacer en tu cabello. Pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así tú sepas identificar cuál es realmente tu tipo de cabello. Yo, por ejemplo, soy cabello ondulado 2A. Donde podemos ver que sí tengo algunas ondulaciones en mi cabello. Pero aún sigue estando algo lacio. No está tan ondulado. En algunas ocasiones llega hasta formarse un rizo. No sé de dónde me sale ese rizo. Pero se me llega a formar un rizo en mi cabello. Principalmente como por esta zona es donde se me hace el rizo. Pero sí, soy tipo 2A. Y es muy importante saber identificar qué tipo de cabello tenemos, como te digo, para saber qué cuidados y qué productos estar utilizando. En todos los casos debemos estar utilizando un shampoo y un acondicionador que nos hidrate nuestro cabello. No importa si eres lacio, ondulado, rizado o crespo. La hidratación y el cuidado de nuestro cabello es muy importante. Así que también cuidarlo de productos que estén libres de sulfatos, de parabenos, de siliconas, de colorantes. De todos esos químicos que llegan a ser agresivos, muy importante. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en mi TikTok. Donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para verlo mejor, para sentirte mejor, para estar mejor contigo. Y recuerda que si de cuidar tu cabello se trata el shampoo, el muchachón, que ya está a la venta en www.elmuchachón.com.mx Vas a poder cuidar muy bien, a suavizar, a hidratar, a darle ese brillo a tu cabello que quieres y que tanto necesitas. Y con el acondicionador vas a poder hidratar y suavizar a tu cabello de una manera increíble. Y estos dos en verdad en conjunto no sabes la maravilla que hacen en tu cabello. Me tardé un año y medio en formular este acondicionador porque el shampoo ya era una maravilla en cuestión de hidratación y suavidad. Pero juntos, wow, no sabes. No sabes lo increíble que se va a comenzar a sentir tu cabello. Yo desde que los estoy probando, desde hace unos meses para acá, juntos nos... Recuerda que puedes conseguir estos dos hermanitos en www.elmuchachón.com.mx Y el acondicionador a partir de este 20 de marzo podrás preordenar. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos porque es completamente gratis. Así que pícale en este momento y si te gustan mucho los cuidados de tu cabello y todo este contenido, suscríbete ahorita mismo. Y no olvides darle like para saber que te gustó este video. Y déjame aquí abajo en los comentarios si supiste identificar cuál tipo de cabello eres con estas características para que ahora sí dejes crecer tu cabello perfectamente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!